¿Qué? ¿Vamos a buscar los zafiros? ¿O vamos a matar a los yemos rojos? Vamos a matar... Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a por los zafiros y de paso a lo mejor me encuentro con los yemos rojos. ¿Por dónde era? ¿A por aquí? Sí, pero ¿por dónde estaban los cuervos? ¿Por dónde estaban los cuervos? Ostras, ya no me acuerdo de esta zona. ¡Ay! No puedo romper esto con la daga. A ver... ¿Cuál era el acceso rápido de las armas? Aquí. Vale. ¡Mío! Todo mío. Todo para mí. F2. Vale. A ver, tú. ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Toma pelea. ¿Qué había por aquí abajo? Que yo me aclare. ¿Vale? Vale, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo de esto. ¿Y por aquí qué había? Vale, sí, me acuerdo. Me acuerdo bien. Vale, sí, aquí estaba esta trampa. Aquí no hay nada. ¡Uy! No, hijo de... ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Toma pelea. ¡Hijo puta! No os atrevéis. Vale, entonces por aquí... Por aquí... ¿Por dónde estaban los cuervos? ¡Ay, Dios mío! Ahí estaban los cuervos. Los he visto. ¿Qué había hacia la derecha? Bueno, da igual. Vamos a por los cuervos. ¡Uy! ¡Uy! Podré con la daga darles matariles. Hostia, es que está muy oscuro. Y me cago en todo lo que se me lea. No me... Joder, está ahí, está ahí, está ahí en el suelo. Lo ve... ¡Ah! ¿Por qué no les puedo pegar? ¿No son monstruos? ¿No son enemigos? No los puedo golpear. Qué extraño. Ah, pues entonces solo están de adorno. Pues vaya. Cosa rara, ¿no? Vale. Vale. ¡Hostia puta! ¿Qué ha sido eso? Me ha robado algo. Me han robado. ¡Hijo puta! ¿Cómo te atreves? Vale, con el hacha sí que los puedo matar. Pues os vais a cagar. No me robéis. ¿Anillo del verdugo? Joder. Me cago en todo. ¿Anillo de los espíritus? Es que me están robando mis cosas. No. No me robéis más. Cabrones. Sí, dejad de asustarme. Ay, Dios, qué miedo me están dando. ¿Anillo del arquero? Me han robado todos los anillos, o sea. Qué cabrones. Vuelvo a equipármelos. Ya está. Ey, 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 ey. Morí. Morí todos. Ah, por Dios. Tengo que encender la luz. Toma. Creo que solo queda... Ah, mira, por ahí hay dos. Quedan estos dos. Vale. Ahí está, bien. Ojo de cuervo. Pero... ¿No tienen zafiros? Qué raro. Bueno, da igual. A ver, ahora cómo... Cómo sigo subiendo por aquí. ¿No quedan cuervos? Sí, hay más cuerpos ahí arriba. Eso, eso. Bajad, bajad aquí. Gran zafiro redondo. Ahí está. Sí, tengo los dos. Anda, cogí uno sin darme cuenta. Bien, bien, bien. Esto es genial, esto es genial. Pues lo he conseguido. Hay algo más por ahí que me hayan robado. Que sea importante. Creo que no. ¿Esto qué es? Ah, sí, el vaso de agua. Quiero matar a los cuervos que quedan. ¿Podré subir por aquí? No, no hay... ¡Oh! Mirad dónde está ese cuervo. Mirad dónde está. Ahí pegado a la pared. No les puedo apuntar. Despégate de ahí. Que te mate. No puedo, no puedo. ¡Oh, subí! ¡Hala! Este cuerpo es invencible. Es inmortal. Bueno. El caso es que he subido. No sé cómo, pero he conseguido subir. Genial. Genial, genial, genial. Vale, un cofre vacío. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh! Dios, qué locura. ¡Qué locura! Ahí hay otro cuervo. No pienso bajar. Que suba él ahora. A ver. ¡Anda, mira! Si podía venir por aquí arriba. Por esta zona. También podía venir. Ja, ja. Vale, genial. Creo que solo queda ese cuervo de ahí. Pero no estoy muy seguro. Me pregunto si habrá alguna manera de subir. Aquí. ¿Qué va? No puedo. O sea. ¡Oh! No, no creo que pueda. No, es imposible. No, no creo que haya nada en esa esquina, ¿no? ¡Toma! Lo maté. Lo pisé. Lo he pisado. Ja, ja. Vale. Seguimos, seguimos. Necesito el tridente. Y matar yermos rojos. Eso será rápido. ¡Oh! En esta zona. haya estado. Vale, pues creo que estoy perdido. ¡Anda! Vale, pues he dado una buena vueltecita por aquí. ¿Dónde coño estará el tridente? ¿Dónde, dónde, dónde estará el tridente? A ver, vamos a matar a los yemos rojos. ¿Te crees que puedes contra mí? Me he enfrentado a muchos como tú a la vez y no habéis podido conseguir nada. Me quedan dos más. ¿Dónde está el tridente? ¿Dónde está el tridente? ¿En serio? No sé dónde está, pero esta zona ya la tengo explorada. Así que por aquí no está. A menos que haya pasado algo por alto. Pero yo creo que no. Yo creo que tengo que seguir avanzando. Vamos a matar. ¡A los yelmos! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Toma ya! ¡Sólo queda uno! ¡Ja, ja! ¡Sólo queda uno! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No podéis escapar de mí. No tenéis escapatoria. Habéis sido sentenciados por el espíritu guardián de hielo. Por aquí no. Vale. Queda uno. Puedo pillarlo cuando sea. Vamos a seguir explorando el castillo. Vamos a seguir explorando el castillo. Vamos a seguir explorando por aquí. Hacia la derecha. Es el único lugar que me queda por registrar ahora mismo. Bueno, y por la parte de arriba de las alcantarillas, que por ahí no pienso ir porque es una locura. Es una completa y absoluta locura. ¿Por aquí abajo había más caminos? No. No. Los hice todos. Venga, pues vamos allá. A ver qué nos encontramos por aquí. ¡Anda, mirad! Esto conecta con las cloacas. Genial. Genial, genial. Voy a equiparme mi daga. Que aquí ya sí. Puedo ir con la daga. Y vamos allá. Cuidadito. No, no. ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Lag! ¡No! ¡Uh! ¡Wow, wow, wow! Bien, 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 bien. ¡Bien! ¡Sí! Puto lag asqueroso. ¿Cuántos problemas me está dando? Con lo bien que me iba esto. ¿Por qué tiene que darme lag? ¡De repente! ¡Ay, coño! Vale, vale, va. Menos mal que solo es un momentito y luego vuelve a ir bien. Súper fluido. Vamos avanzando poquito a poco. El tridente tiene que estar por aquí. Y probablemente también la misión esta del grupo este que había ahí abajo que me decía que salvase a no sé quién. Ya no me acuerdo quién era. ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡Vamos, acercados a mí! ¡Ay, coño, coño, coño! ¡Wow! Bien, 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 bien. Toma ya. No podéis conmigo. No podéis conmigo. Soy invencible. Ahí hay uno durmiendo. ¡Ja, ja! ¡Qué sorpresa de espera! ¡Toma! ¿Te hagancha? No creo que sea mejor que la que tengo. ¡Te hagancha el guerrero de años 70! ¡Ah! ¡Una mierda! ¡Una mierda empapelada! A ver... Bien, seguimos por aquí. ¡Wow! ¡Qué rojizo está esto! ¡Cómo me gusta esta sala! Vamos a ver. Cuidado. ¡Este salta! Sí, salta. Bien. A ver, no te dejes los candelabros. Hay que encender todo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rápido! Siente que se vuelva a dar la vuelta. Está perfecto. Otra da gancha. Muy bien. A ver, con cuidado por aquí. ¡Ay! Cuando están de espaldas es cuando hay que darles... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga! ¿Qué? No te duermas justo en la escalera. Es que son cabrones, ¿eh? Se duermen justo... Justo... En la escalera. ¡Toma! ¡Cabrón! Venga, vamos a por todos. Vamos a por todos. ¡Oh, hay un cofre gigante ahí arriba! ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Hay un cofre gigante. ¡Hostia, que tendrá ese cofre! Tiene que ser mío. ¡Acomodé el lugar! Tiene que ser mío. ¡Hostia, que espadota más grande tiene este, ¿no? ¡Qué miedo me da! Aléjate de ahí. Vale, vale. ¡Toma! Lentorros. Que sois unos lentorros. Vale, tenemos un montón de barriles. Y... ¡Uy! Pues sí que tengo armas ahora, ¿no? Las dagas anchas que me han dado los tipos estos. Aquí tenemos el cofre escondido. ¡Hacha de mano! Daño 93. ¡Da! ¡No la necesito! Me viene mejor mi super daga. A ver, equipate de nuevo la daga. ¿Dónde está? Cuatro. ¡Daga cruzada de Anjanti! ¡Sí, señor! Venga. ¡Uah! He elegido el peor momento, pero bueno. No ha pasado nada. Ha ido bien. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Cuántos tesoros hay aquí? ¡Cuántos tesoros! ¡Dios mío, pedazo de cofre, ¿no? Pedazo de cofre. ¡Tridente! ¡Ahí está el tridente! ¡Sí, pues! ¡Oh, ya podemos completar esta misión! Ya podemos completarla. Esto es perfecto. Esto es perfecto. Vamos a completarla ya mismo. A ver. Seis. Pero antes vamos a buscar la siguiente puerta de acceso rápido ya que estamos por aquí. Vamos a intentar explorar todo. Lo posible para no tener que volver a repetir este recorrido. Vamos a ver qué hay por aquí. Qué hay por aquí. Vale. Con cuidado, con cuidado. ¡No, no! ¡Uh! ¡Me libré! ¡Dios mío! Putas trampas están por todas partes. Ya empiezo a haber trampas aleatorias por ahí. ¡Hostia! El último yermo rojo que me faltaba por matar. Esto es genial. Me lo han dado todo hecho. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a por él. Sí, toma. ¡Ay, no, no! ¡Mierda! ¡Cabrón! ¿Qué ha pasado? He encendido todas las luces de los bajos. ¡Oh, yeah! O sea, que acabo de explorar un nuevo... una nueva zona por completo sin darme cuenta de que era una nueva zona. Bien. Me han dado un nuevo anillo. Anillo de destreza del herrero. Velocidad de ataque con mazas. Muy bien. Vale, equip. Que no me hace ningún mal tenerlo equipado. ¡Dios mío! ¿Cuántos anillos tengo, no? No voy a tener dedos para tantos anillos. Se podían equipar hasta ocho. O sea, en estos ocho deditos. Excepto en los pulgares y todos los demás. Perfecto. A ver, ¿el tridente es un arma? ¡Me cago en la leche de año! 214. Pero, pero, pero bueno. Pero, 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 pero bueno. Arma de asta. Arma de asta. O sea, es una lanza. Y no tengo, hasta no tengo suficiente nivel. Para, para aprovecharlo. Requiere nivel 11. Y aún así me lo puedo equipar. ¡Qué lento, ¿no? Vamos a comprobar cuánto daño hace a pesar de no tener... ¡Uy! ¡Uy! A ver, em... Aquí ya no va a haber enemigos. Tengo que, tengo que devolver. Bien, vamos allá. Quiero probar el tridente con algún bicho para ver cuánto daño hace. A ver si hace más que la daga a pesar de no tener nivel en, en astas. ¿Por dónde era? Era, era por esta puerta. No. Era por aquí. Sí. Vamos allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Con las ranas no, con las ranas no. Pobrecillas. Vamos a probarlo con las babosas estas. Asquerosas, que son muy lentas. ¡Toma! 214. La daga... Sigue siendo mejor, ¿no? A ver. Acércate. ¡Sí! Indefinidamente mejor. ¡Vamos allá! Indefinidamente. Indefinidamente, definitivamente. Indefinidamente es una palabra que se puede usar en esa frase que he usado. ¡Bah! Da igual. No. No importa. ¡Aquí estoy! Perfecto. La magia de hielo ha sido añadida a tu hoja de personaje. A partir de ahora podrás usar hechizos de hielo e incrementar tus conocimientos al subir de nivel. ¡Perfecto! 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 ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Aprendamos! Los pergaminos estos, si los uso, se gasta. No tengo ni idea, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está el tomo de dardo de hielo. Vamos a copiar al libro de hechizos. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a equiparnos el conjuro de hielo. Tenemos el de fuego. Tenemos el de fuego en el 4, pues el de hielo vamos a ponerlo en el 6. Tengo el sapo. Vamos a ponerlo en el 6. Y al sapo... Me lo pongo... ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? En el 9. Ahí está. ¡Ey! ¡Sí! Tengo poder de hielo. Como las hidras. Esto es genial. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Me siento poderoso. Pues ahora ya solo me queda completar la misión esta de rescatar al tipo ese raro. Pero... Ay, mira. Ya está aquí activa. Pero no sé dónde estará. Tengo que averiguarlo. Bien. Lo próximo que tengo que hacer es ir al vórtice aquel para viajar a la otra dimensión. Así que voy a guardar la partida. La partida se ha salvado. Y en el próximo capítulo ya iremos allá a explorar la siguiente zona del castillo. Y a ponerle la paliza de su vida al siguiente jefe. Al siguiente guardián. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!